Gracias por ver el video. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos desde Cancún, Quintana Roo, aquí en la pinca Caso Celeste Mexicano. Con personajes que yo jamás me hubiera imaginado que pudieran estar aquí. No les digo salud porque apenas me van a traer su chela. Vamos a compartir, a convivir. Y estoy muy honrado de que estén ellos conmigo. Porque son gente pensante, gente de Chetumal, de los que yo quiero con todo mi corazón. Y con los que yo voy a compartir, como no tienen idea. Y ustedes también. Y voy a partir, obviamente, de mi lado derecho. Primero, nada con Tico. Porque con Tico todo puede pasar. Tico Buenfino. Mi querido Jonathan, soy muy afortunado de volver a esta... Traga las chelas, por favor, para todos. ...a esta casa. Escal. Que hemos visto muchas francachelas. Aquí has abierto la casa a mi misma familia. Y hoy, a mis amigos queridos, a mis paisanos. Y esta coincidencia la celebro siempre con esta buena anfitrionada. Tú eres tan buena anfitrionada. Igual te quiero mucho, hermano. No, no, no. Y miren, le voy a decir una cosa. Yo de verdad jamás pensé que el paisa, el famosísimo paisa Goyo Yupit, estuviera aquí en Cancún. Mi querido paisa. Te agradezco mucho. Cuidadito. Y por poquito me dabas la otra mano. Te agradezco mucho. A mí no vas a salir. Ay, no, no. Así te voy a quedar rato, hombre. Oye, pues sí. Dicen que a donde fueres, haz lo que vieres. Y pues, veame. Nunca me ha visto usted, creo, en bermuda. Y en zapatos cómodos. Y aquí ando. Este, pues conviviendo con esta, con este equipo, con esta familia que inicia. Agradeciendo a John, como le digo yo. Muchos me dicen, lo vas a bañar. ¿Por qué le dices John? Llama a John. Ya lo están poniendo. Llama a John. Jonathan Estrada. Báñalo. Y la verdad es que. Tómate el agua. Bien contento, aquí transmitiendo con todos estos amigos, para llevarlas a ustedes, pues, detalles, datos, y sobre todo, pues, Cotorreo también, porque es parte de. Oye, presenta. Y mi amigo, este, que también ha compartido con nosotros esta gira 360. No, 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 el juez Miguel Ángel Fernández, que bueno. El querido Mike, Mike Fernández. Fernando, oye, pues, oye, te lo saltaste, te lo saltaste. Jorge, yo refresco, yo refresco. No, 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 no. Parejo, parejo. Querido Miguel, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la reflexión. Jonathan. Querido Miguel, un placer. Un placer tenerse aquí, siéntate, por favor. Y creo que hay que presentarlo como tal. Ahora, el juez Miguel tiene una historia muy interesante, porque tiene una historia muy interesante en el medio de comunicación. Y hay que reconocerle. Él es un guerrero, porque le gusta buscar la noticia muy a fondo. Y hoy por hoy, en una faceta en la que los medios de comunicación se han convertido muy digitales, ¿qué nos va a decir más adelante él qué significa eso? No platicamos, no platicamos, por supuesto. Miguel ha tenido que aprender en eso, ¿no? ¿Sí o no? Claro, claro que sí, Jonathan. Primero que nada, pues, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Nos sentimos sumamente agradecidos de estar aquí, de que eres un anfitrión de lujo, eres, de verdad, se siente esa calidez, ese respeto, ese trato en este lugar. De verdad, muchas gracias, un tipazo. Qué gusto conocerte en esta oportunidad, ya físicamente, ya de frente. Y bueno, pues sí, nos ha tocado mudar. Yo estuve 14 años, casi 15 años en el periódico por esto. Si era casi siempre detrás de la computadora, ¿no? Estando en el papel y todo. Muy convencional. Claro, muy convencional. Y me ha tocado en este tiempo, desde hace alrededor de cinco meses, mudar. Entonces estamos en Radio Maya Internacional, en un programa que se llama Punta de Lanza, donde comparto con Jorge Martínez. Le mando un saludo a Jorge. Y bueno, y a Francisco Ramírez, que es el titular de Radio Maya Internacional. Que me ha dado la oportunidad y hemos hecho algo totalmente nuevo. Me ha tocado ya estar, no detrás de la computadora, sino estar al frente de la cámara. Y es una gran experiencia. Y pues qué mejor que ahora pues estar con maestros de esto, ¿no? Hombres profesionales aquí, compañeros que llevan muchos años, así como tú, así como El Paisa, así como Tico, como Alex, como Paco. Que han estado al frente. Pues yo aprendo mucho de todos ustedes. Que hay que hacer un programa con El Paisa en el campo realmente. A lo gusto. Yo lo único que sirve del Paisa es de la ciudad. Es un paquero urbano. El Paisa sí se relaciona con el campo, a Tico. Es una leyenda. Todavía hay que ver si es cierto eso. Porque el otro día, para este promo íbamos a salir en un caballo y lo único que le pusimos es un caballito de palo. Porque no pudo subirse el caballo. ¿Con brúa? No, haz algo en el campo y vamos. Va, me comprometo a hacer. Digo, no solamente lleves a Laura Fernández ahí. ¿A quién? Ya nos enteramos que llevaste a Laura Fernández por ahí. ¿Tiene un campo de chayotes y podemos ir a cultivar? No, bueno, no a cultivar, a cosechar. A cosechar a sal. ¿Pero a sembrar? Sí, a cultivar que cultive él. Y ya todos nos vamos a cosechar. Estamos cosechando. Ahorita andamos cosechando. Oye, y el buen amigo Paco Villanueva también, que está con nosotros. Que bueno, de él surge la idea de hacer este grupo. Y nos ha invitado también. El Vigía. Él es el taxi vigía en compañía de Alex Dorado. Su compañero de 100 mil batallas. Pero primero Paco. Pero primero Paco. Bueno, pues. En verdad, en verdad me siento sumamente emocionado. Y sumamente emocionado porque salimos con la idea de hacer algo interesante. Pero el resultado de ese planchado, ¿no? Ir en campo, caminando, viendo en tiempo real. En compañía de todos ustedes que hoy en día nos acompañan. Podríamos constatar muchas cosas en este camino. Y sobre todo, recibir mucha gente. O sea, mucho cariño de la gente donde estábamos pasando. Le mandamos un saludo a la gente de Bacalá, la que nos recibió muy y muy a gusto. A la gente de Carrillo Puerto, que le mandamos un abrazo muy, muy grande. La gente de Tulum, que nos hicieron sentir realmente en un paraíso tropical. Terminando, rematando, por ejemplo, con Morelos. En el caso de la familia Payán, que nos dieron todas las atenciones. Se los agradecemos mucho. Y en verdad, este cierre, con broche de oro, y de manera pública aprovechando. Ahora sí, que tengo la oportunidad y el honor de salir por medio de tu transmisión. Muchísimas gracias, Jonathan. Has sido una persona muy cálida. Nos has hecho sentir en verdad bienvenidos en tu hogar. Nos has tratado muy bien, amigo. Y nos sentimos sumamente agradecidos. Porque te lo comparto y te lo digo de manera. Mi pechito no es bodega, ¿no? Soy directo. A lo que voy a conocer es que normalmente, y por mucho tiempo, siempre se había tenido la idea de que era muy complicado salir desde la ciudad a tratar de cubrir algunos otros lugares, ¿no? En tiempo real. Porque siempre se habla de barreras, ¿no? El norte, el centro, el sur. Y en verdad, que una vez que nos animamos en este gran grupo de comunicadores, nuestro buen amigo Tico, nuestro buen amigo Yupit, nuestro buen amigo Mike, obviamente, mi amigo de Mil Batallas, Alex Dorado, nos dimos a la tarea de salir, de arriesgarnos, ya sabes, con ese espíritu independiente, con ese, con ese entre emoción y zozobra de ver qué barreras íbamos a tener que enfrentar. La noticia, amigo, ninguna. Estamos en casa. Quintana Rock es uno. Muchas gracias. Muchas gracias por tu espacio. No, es tu casa. Y pues bueno, si me permites. Alex Dorado. Si me permites. Les presento un amigo de Mil Batallas. ¿El güey? Mr. Golder. No, pues está en el tour, papá. Está en el tour. Noches, papá. Noches, papá. En Europa, en Europa. Para que no en Europa. Si yo fuera prosaico y un ser, este, tipo Santa Fe malvado. Imagina. ¿Qué pasa? Bañalo. Bueno, mi nombre es Alex Dorado. En Checumal me conocen como Alex Dorado y aquí también como Mr. Golden. Río un poco, nada más un poquito. Ojalá no lo supaque a ustedes en este momento, pero no puedo evitarlo, ¿no? En verdad, yo andan, te agradezco mucho. Es un placer haber convido contigo el día de hoy. Me eché un clavado en una piscina sabrosa que tenía aquí en su casa. ¿Con quién te luchaste para empezar? Me lo eché con cinco hombres, chihuahua. ¿No? Fue todo un agazajo, ahora sí que a bañarse contigo, con mi amigo Yupi, con Maddy, con Paco. ¿Qué sentiste al verlos así? Lo primero que sentí fue como que me sentí como apretado, la verdad. Pero en la piscina, lo que buscaba ya era salir. No manches, tenía. Bueno, tuvo sus beneficios. Tuvo sus beneficios. Ya, de que te sientes apretado ya con él. ¿Qué es su beneficio? Él empezó. Él empezó. Pues mira, tengo 15 años todavía y aprieto, carnal. Los dientes. De verdad te agradezco mucho tu tiempo, amigo. Estoy maravillado de venir a Cancún. Venimos de Chitumala, la zona norte. Queremos hacer la diferencia. Fue entre los cinco que pusimos de acuerdo. Formamos este proyecto que se llama Fuego 360. Nos costó ahora sí que una hora pensarlo. No fue mucho, la verdad. Y nos animamos a venir. Estamos invirtiendo ahora sí que tiempo, recursos y mucho amor, ¿no? Mucho amor a lo que hacemos. Hoy estamos en el año. Ah, yo pensé que a tu compañero. A mis compañeros los amo mucho, los quiero demasiado. Están dentro de mi corazón. Es político el vato, creo. Es político, pero... Oye, María, espérate, pero si María Hernández Pudo se presenta a la policía de Felipe Carrillo Puerto, ¿por qué yo no de tope blanco? ¿Es en serio que te comparas con María Hernández? No, no me comparo. Ella se compara conmigo todos los días. ¿Claro? Sí, claro. Me manda mensajes. Me dice, hacer como tú. No, no puedes, te alcanzo, mi amigo. Oye. Gracias, amigazo. No, siquiera. ¿Por qué? Como que un silencio se volvió. Sí, ¿verdad? Como que cortó. Bueno, vamos a poder a... ¿Quieres parecer a Miguel o a Yupit como intermediarios para poder... A Yupit. Yupit, él que tiene muchas... Para poder, este... Llevar a cabo los temas, ¿no? Fíjate que desde que salimos de Chetumal y recorriendo lo que es Bacalar, lo que es Carrillo Puerto, que son los primeros lugares que visitamos, y que creo que tú también conoces muy bien, nos percatamos de muchas cosas que la gente desconoce de alguna forma. Lo que sí hemos podido comprobar es que tanto el sur como el norte, pues tienen problemas similares en todos los aspectos. Aspectos sociales, aspectos de seguridad, aspectos, este... Bueno, no, miento. Tulum tiene un poquito más elevado su costo de vida. Me refiero a las rentas, a los super... En Tulum es terrible, un kilo de tomate que cuesta 100 pesos, 120 pesos. O sea, digo, dentro de lo que vamos recabando de información. Pero en Bacalar, por ejemplo, la primera impresión que nos llevamos es de que la situación del crecimiento de Quintana Roo a lo pendejo. Vamos a decir así. ¿Por qué a lo pendejo? Porque nuestras autoridades no han hecho nada por ir mejorando el desarrollo como debería de ser. Muchos municipios todavía no tienen PDU. Y eso es algo que desde hace años deberían de tener. Son cosas importantes que fuimos recabando. O sea, Bacalar no tiene PDU. No tiene PDU. Y está desarrollándose así. Pero totalmente equivoco, ¿no? Como no debería. Pero además, Bacalar tiene muchos años de que lleva un gobierno que se supone que va ordenado. Porque tuvo una peculiaridad Bacalar. Tuvo un gobierno donde un presidente municipal se religió y lo aceptaron. al exágense, este, tiene años, o sea, cubrió dos periodos. Dos periodos, no. Seis años en total. O sea, ¿cómo es posible que un municipio como Bacalar no tenga un PDU, no tenga un ordenamiento, y a pesar de eso, este, hayan reelegido a su presidente? Sí, sin duda, Bacalar cumple, acaba de cumplir prácticamente 14 años desde que es un pueblo mágico y con todo lo que ha venido, esta dinámica que se ha posicionado como uno de los destinos favoritos de los mexicanos, incluso fuera del país, es un destino que llama la atención por esta laguna de siete colores que es preciosa. ¿Pero quién hizo posible que Alexandra Aguiluz estuviera, este, no sea, la misma población amigo? No, 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 es como decir que los reyes magos existen gracias a los niños. Ya. Los reyes magos no existen gracias a los niños. O sí. Axel, hijo, si estás viendo este programa, vete a tu casa, nada. O sea, no podemos echarle la culpa a los ciudadanos electores porque hayan votado dos veces por una persona. Tienen parte de responsabilidad. No, 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 y es una realidad. ¿Por qué Alexander Aguiluz? Estuvo dos años, mejor dicho, dos periodos en el gobierno. ¿Y por qué él tuvo la posibilidad de poner nuevamente a un sucesor que fue el Checo? Porque él lo puso. Eso es lo que tenemos que reflexionar nosotros los periodistas. Entonces, ¿el voto de la gente no tiene valor o no tiene importancia? ¿Me estás diciendo que la democracia no existe? No, te estoy diciendo que es lo que tenemos que reflexionar. Por eso. O sea, entonces, ¿a qué vamos? ¿Lo reflexionamos? Tú dime. Yo estoy de acuerdo en este caso con Alex. Yo considero que como ciudadanos tenemos nosotros mucho valor y mucha importancia. Y este tipo de personas pueden repetir mil veces porque los partidos políticos juegan... A ver, Alexander Aguiluz pudo reelegirse una sola vez. Exacto. Pero en materia se eligió dos veces. Porque él puso a Chepe. Ok. Entonces, ¿los votos no cuentan? Explícame. No entiendo. Tú eres el experto. Explícame esa parte. A ver, yo no soy experto y yo no me puse en la mesa el tema. No me digas que yo te explique algo que a lo mejor podríamos representar entre todos. Es que, bueno, lo que yo te estoy diciendo es que tenemos nosotros que analizar cómo es posible que un presidente municipal se pueda reelegir y además dejar a un sucesor como si fuera una tercera, una o segunda reelección. Eso es lo que puse en la mesa. Si un, 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 este, pudiera parecer lo que dije que la gente lo elige, pero no es eso. El poder de los partidos políticos. Todo lo que hacen detrás, todo lo que hacen detrás, todo lo que hacen detrás para poner a alguien que elijamos nosotros. Sí, al final y al final y al cabo lo vamos a tener que elegir, pero lo que hay detrás no es porque nosotros lo elegimos. Digo, porque si, si, si fuera un consenso ciudadano elegir a alguien, pues seguramente no hubiera sido él y muchas gentes no serían ellos. Los partidos políticos tienen, hay que decirlo, tienen una fuerza, tienen una operación que ellos ponen a los que quieran y nosotros los vamos a elegir. Pero al final y al cabo los que lo eligieron primero fueron ellos, fueron las conveniencias. Una causa puede ser también... No sé si es, no sé si voy a... No, no, va bien, va bien. Jonathan, otra cosa. ¿Qué es lo que tenemos que reflexionar? Otra causa puede ser que los otros partidos políticos que no se vieron favorecidos en las urnas, no estuvieron empujando para lograr esa sucesión esperada. Porque no hubo realmente esas figuras que lograron arrebatarle el gobierno que mantuvo a Alexander. Lo podemos ver recientemente, renunció la que era líder del Partido Verde en Bacalar, Tania Casamadrid. Hemos visto que las figuras, ya sea un representante del Perú... Pero hoy está siendo recompensado, por cierto. Sí, bueno, no sabemos el tema. Claro, estaba ahorita operando para Laura Piña, para una de las candidatas a la gobernatura, ¿no? Por el Partido PAN-PRD. Sí, le van a dar una discusión, según. Según. Según dijeron. Sí, pero ha habido esa constancia con los otros partidos, que no ha habido ese empuje y levantar a las personas, a los cuadros políticos, para lograr esa competitividad que a la ciudadanía le genere estos movimientos que logran hacer, pues, inclinar el voto hacia otros lados, ¿no? Yo creo que eso podría ser. Existe una figura que equilibra supuestamente eso, ¿no? Que vendría siendo la figura del independiente. Eso a mí me llamó mucho la atención en esta última elección. No hubieron, o sea, suficientes personas que levantaran la mano con el interés de forma independiente en Bacalar. Sí, igual y los amarres que hay entre los mismos partidos y el que si yo me voy, tú te quedas y me cuidas y no me vas a acusar con nadie, ni vas a revisar nada, como hasta el momento ha ocurrido en Bacalar. Obviamente, este, dejan a Chepe y Aguiluz, pues, está tranquilo. No, al momento no ha habido una revisión de cuentas. Si tú entras a la página a investigar, no existe la página, está toda obsoleta. Entonces, hay cosas que entre ellos mismos se cubren, ¿no? El político, yo creo que, de alguna forma, este, los presidentes municipales, en este caso los gobernadores, cuando se van, pues, dejan a alguien que los beneficie, hacen sus amarres para que no puedan ser, obviamente, acusados, no puedan ser, este, denunciados, de alguna manera. Pero eso es chambo allá de la síndico, amigo. Sí. De que le ponga las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público. Y si no lo hacen, pues, es ahí, es ella también que está causando un problema. Hay mucho problema dentro de una, de un municipio. Bueno, recordemos el problema que había con, con Otoniel y con, y con, y con el Bienzuni Martínez, cuando, eh, no coincidían en trabajar en conjunto con muchas cuestiones, y, obviamente, pues, le pararon muchas denuncias que había, y que, que había hecho el Bienzuni hacia el que se había ido anteriormente. ¿Le pararon? Sí, se las bloquearon. ¿Quién se las bloqueó? Obviamente, el presidente municipales. Entonces, la pregunta es, y a eso voy, o sea, disculpe que quizás no vayamos en la misma sincronía. No, ¿cómo qué? A lo que voy con esto es lo siguiente. Mira, ¿cómo es posible que se supone que tenemos tres poderes en el Estado, super bien regulados, con dependencias que, de acuerdo al manual operativo, exhaustivamente, con independencias, independencias de gobierno, con manuales operativos pulcramente realizados, ¿cómo es posible de que la ley no se haga valer? ¿Cómo es posible que una persona impida de que la ley siga su curso? Yo creo que ese es el problema. Muchas cosas pasan en nuestro entorno. Muchas cosas son evidentes ante el ojo público. Sabemos que hay instancias que se encargan de castigar ciertas conductas. Esperamos que la ley se haga valer y, de repente, ¡pum! No pasa nada. ¿Quién la prena? ¿Quién la prena? Un presidente municipal. ¿Un presidente municipal podría parar que se cumpla la ley? Digo, ¿me pregunto? La ley sigue su curso. Lamentablemente, las leyes las manejan personas, ¿no? Políticos. Y, desgraciadamente, estas personas se meten, son corruptas y no aplican la ley como debe de ser. Y por eso, hoy en día, hay muchos, muchos mayores que robaron a manos llenas y hoy ya no han libido. Ve a otro bien segunda, en su caso, el señor ya es cerca de mi casa. No tenía más que una casa en la colonia de Jardín, es una camioneta de la cuota viejísima. Hoy en día, al parecer, tiene un rancho, supuestamente tiene un hotel. Lo que sí puedo asegurar es que tiene una casa nueva, grande, con una camioneta Lincoln, valora de más de 1.500 pesos, a las afueras de su casa en Calderitas. Y, como esa, varias casas. Pero él está tranquilo en su casa y dice que no va a pasar nada, que no van a proceder en contra de él. El ayuntamiento tocó por la corriente y puso las denuncias. Pero a veces llega la fiscalía, y la fiscalía, no quiero decir que es corrupta, pero nadie le aguanta un callonazo de billetes, digo. Y se ve de paso. Eso no quiere decir, pero lo dice. Supuestamente. No lo quiero decir, pero pasa, quizás. ¿No? Díceme. Es desagradable decirlo, pero pasa, quizás. No deberíamos decirlo, pero sucede, quizás. El problema es que nadie lo dice. El problema es que nadie lo pone en la mesa. Hay un problema muy grande, y yo lo pongo en la mesa, digo. Y es un tema para discutir. En lo que yo vi en este viaje, noté. ¿Cuál viaje? Ni siquiera hemos perdido una mecha. En ese viaje, lo que yo sí pude observar es. ¿De cuál viaje te refieres? Ese Quintana Roo del cual hablan, ese Quintana Roo de los discursos, a diferencia de lo que siempre he dicho, es real. Ese Quintana Roo grandioso sí existe, es cierto. Lo vi, por mis propios oyes. Pero, 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 Paco, si se aprobara la marihuana, ¿prenderías un churro de... ¿Hasta dos, Flores? Para transmitir. ¿Hasta dos? No, no creo. ¿Por qué? Tienen problemas de... No, tengo problemas de adicción con el tabaco, carnal. Imagínate, llegaron a la mano. Por eso, porque tú eres fumador, por eso te lo pregunto. No creo. O sea, tú fumas. Sí, y es lo peor que puede pasar. No, no prenderías un toque de mota aquí delante de todo el mundo para hablar de política. ¿Por qué? O sea, lo haría... O sea, lo hago, por eso. Mientras lo apruebe la ley. A ver, lo haría si quisiera hacerlo. No hay nada que me diga que no. Ok, vamos a suponer que lo quieres hacer. ¿Lo harías? Ah, sí, si quisiera hacerlo, lo hago. Puta, pues eso estoy preguntando. O sea, claro, si quisiera hacerlo, lo hago. Vamos a cortar este programa. Bueno, a lo que voy a lo siguiente, que lo voy a volver a repetir. Vamos a un corte. Vamos a un corte comentario. Va a lo siguiente. Va a lo siguiente. Vamos a un corte. Y se me voy a comentar de la siguiente manera. Sí, es cierto, ese Quintana Roo enorme sí existe, pero yo creo que lo que está sobrepasado es nuestro gobierno. Así lo veo yo. ¿No? No, mira, el problema no es el gobierno. El problema es más de fondo. Bueno, mire, y lo platicamos de las sobremesas. Decíamos, no, es que tenemos gobernantes que no saben gobernar, que son hijos de puta. No, están sobrepasados. Pero realmente no es que tengamos gobernantes que no sepan gobernar. Tenemos una circunstancia en Quintana Roo y hay que ser honestos. Esa circunstancia es que quien nos gobierna es no los que están al frente, sino los que los pusieron. Ya. Y esos que los pusieron no aparecen. Y esos que no aparecen son los que están al cargo de todo, de todos los cárteles. No solamente del cártel de narcotráfico, se trata al cargo de todo, de los cárteles en general, del lavado de dinero, del tráfico de drogas, del tráfico de órganos, de la parte de blancas, etcétera, 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 etcétera. Ellos son los que realmente ponen a los gobernantes y son los que nos están dominando. No es que quien nos gobierna no nos sepan gobernar, sino que están ahí porque ellos los pusieron. ¿Por intereses de otros? ¿Por intereses de quien tú quieras? No, 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 por, para. Al final de cuentas, el punto es que los electores en general no han sabido elegir porque no tienen opciones reales, ¿de acuerdo? Sí, completamente, o sea, es decir, dentro de la gama de opciones que existen, todos juegan un mismo rol, todos juegan un mismo papel y por supuesto que todos son del mismo grupo. y te lo pongo muy sencillo, Laura Fernández fue enviada al PAN-PRD por la élite política que le convenía tener ese espacio cubierto. Y José Luis Pérez fue enviado a Movimiento Ciudadano por la élite política que le convenía tener cubierto ese espacio. Entonces, estamos... Y Mara. Mara es la, digamos que la jovia de la corona. Entonces, tenemos un panorama muy concreto. Nadie le puede hacer eclipse al sol. Y el sol realmente es Mara. Y Mara va a parar. No hay vuelta de hoja. Mara va a ser la gobernadora de Quintana Roo. Te lo firmo, te lo apuesto. ¿Y qué hubiera pasado si este de Palazolos hubiera salido al frente de esta conciera? Es como si me dijeras que no entendiste lo que te acabo de decir. No, se entendí claramente. Bueno, te lo acabo de decir. Entonces, no hay, no hay... ¿Es ese infalible? Morena en ese sentido. Es infalible Mara. No Morena, porque Mara no es Morena. Y lo vuelvo a repetir y lo he dicho siempre. Mara. Es más, Mara era verde. Y ahora te puedo decir Mara no es verde. Mara es Mara. ¿Qué es algo que le está...? Mara es Mara. Yo estoy en desacuerdo. Mara no es verde. Mara es lo que comentas. Y Mara va a ser la próxima gobernaría. Puede ser que sí sea la que gane. Pero definitivamente a Mara le ama. La zona sur no la conocía, no la conoce todavía. La zona sur... Pero Mara le ama. Sí, Mara le ama, por supuesto. Y no la conoce y obviamente se van por la marca. Aquí es Morena, tú lo sabes. Obviamente cada quien tiene su corazoncito. Cada quien tiene... O sea, pues yo, Morena. Para ver ahí, amor, qué bueno. Pero la zona sur no conoce a Mara. No conocía. La han ido metiendo poco a poco, bla, bla, bla. Ok, sí, hemos visto... Hermano, ese es tu trabajo. Amo ya Maribel. No van a hablar conmigo como debe ser. No van a hablar conmigo como debe ser. Pues sí. Sí, no, sí. Ha habido un saludo, pero no ha hablado conmigo. Entonces... A flor de calle, lo que nosotros hemos recabado en los últimos tres años, haciendo entrevistas directas con la gente, en la cual muchas veces nos atrevemos a decir, la gente dice, la gente piensa, pero no les preguntan a la gente. Nosotros hemos preguntado a la gente, ¿es de verdad? Sí, así es. El pueblo político, no. Es que la gente necesita... Bueno, el pueblo está en la calle. Somos gente de tierra, quizás. Entonces, en esos años, nos hemos dado a la tarea, fíjate, precisamente, previo a estos tiempos, de preguntarle a la gente directamente por quién van a votar. Y justo cuando estaba todavía aquella época donde estaban todavía los posibles candidatos por el partido de Morena, ¿no? ¿Cuánto había estado esa efervescencia? Interesante cuando me hubiese a decir la gente, en los barrios, en las colonias de Checo, mal. No sé quiénes queden, así es, no sé quién de ellos, no conozco a ninguno, pero ¿quién queden por el voto? Ah, caray, ¿y por qué con ojos cerrados, no? ¿Por qué con ojos cerrados? Porque nadie venía a mi casa a darme una lana en décadas. Mucha gente, por primera vez, tenía una pensión sin haber tenido un seguro social en toda su vida. Gente con discapacidad, que se encuentran muy abandonadas en la zona sur, hoy tienen una lanita extra de esa de eso. O sea, eso sí ha tenido una influencia muy grande en la ciudadanía y mucha gente votó sin ver, solo escuchando, que me digan para dónde y cuándo. Yo solo comparto lo que hemos recabado en las calles. Y sí, claro, han hecho un trabajo muy importante todos los políticos, han hecho lo suyo, han ganado sus espacios, pero... Paco, yo quiero decir una cosa. Lo que tú dices es muy cierto. Hay que entender esta elección. Esta elección no es de quién está de acuerdo y quién está de acuerdo. Bueno, esta elección no es de quién está en contra o a favor. Porque ciertamente hay una gran, una gran disertación entre quienes están a favor o en contra, por ejemplo, y también hay un gran rechazo respecto al gobierno de Benito Juárez. Pero el punto es que esta elección no se basa en eso. En esta elección se basa, más que nada, en que no hay competencia. Fíjate nada más, es extraordinario, porque no hay una evaluación a fondo, porque a la ciudadanía no le interesa tener una conciencia respecto a la evaluación a fondo de quiénes son los candidatos, porque si fuera así... Por ejemplo, está... Y te lo digo... Bueno, se lo digo a Pedro. Están luchando con todos sus cojones, como dicen los cubanos, para que Laura Fernández sea la segunda opción electoral. Lo están luchando tanto y le están apostando tanto que se les garran las vestiduras cabronamente. Y los electores no la quieren. No. Y los panistas no la quieren. Y los periodistas no la quieren. Es más, ni los de confianza, que son dos, tres, no la quieren. Y están luchando para que sea la segunda opción electoral. Porque no quieren, no quieren, que ni Leslie, ni que José Luis Pech, sean la segunda opción electoral. Por el tema, y eso lo tengo que subrayar, por el tema del Congreso. Nada más por eso, no por Laura. Porque quien puso a Laura Fernández ahí, le vale más a Laura Fernández. El tema es el Congreso. Sí, que lleve votos a los candidatos. Exacto. O sea, quien puso a Laura Fernández, o quienes pusieron a Laura Fernández ahí, les vale más a Laura Fernández. No les importa. ¿Quién es que se vale a Laura Fernández? Así, lo dicen, lo dicen así, bajantemente. El punto es, si Laura Fernández no levanta, puta, no voy a tener diputados, y entonces, coño. Oye, Jonathan, si la nota fuera legal y pudiera sumarla a qué. No, yo eso te lo pregunté yo a ti. Pero ahora te lo pregunté yo a ti. Eso se le llama Matrix. Eso te lo pregunté yo a ti. Pero ahora te lo pregunto a ti. No, pero no he terminado. Matrix. Entonces, entonces, está cabrón el tema. Porque dicen, oh, mío, ¿cómo le hacemos para que levante Laura si en cada recorrido de Laura está peor que Adi Joaquín? Puta, saluda a la gente y se lavan las manos. Pero podemos darles una idea. Yo sé cómo. Yo es igual. Podemos dar la idea. Y la doy gratis. Hay gente a la que no le quiere dar la mano Laura Fernández, cabrón. Te digo algo. Otra vez. Regreso yo a Flor de Calle. Está cabrón el tema. Fíjate, fíjate. Estábamos cuando estaba la inscripción. O sea. Y te digo una cosa. Lo peor es que Leslie Hendrix está avanzando muy cabrón. Porque ella se baja. Saluda a la gente. Como con la gente. No se tiene que poner gel. Tiene mucho salida. Cada gel. Le habla al chile a la gente y simpatiza con la gente. Tiene carrera política. Tiene mucha experiencia. Tiene muchos años. No, olvídate de carrera política. Es una pinche vieja, güey. Que neta. Penetra bien cabrón porque tiene una sensibilidad muy cabrona. Perdón. Abundando el tema. Es como Nibardo. Cuando. Nibardo no es gay, güey. Fíjate. ¿Qué te estimaste? Oye. Oye, es Nibardo. Escuché, escuché. Alguien. Mira. A Flor de Calle cuando estaban en las inscripciones allá en el centro de negro. Se me cayó mi iPhone 3. Estábamos allá en medio cuando estaba la toma de Laura, ¿no? Que estaba presentándose. Y de repente una de las personas estaba allá a un lado. Escuchamos el comentario, ¿no? Ey. ¿Qué pasó? Oye. ¿Ya viste cuántos de los que están allá estaban con Borja? Yo. Primero que comentaron. ¿Cuándo fue de Laura o de Mara? De Laura. De Laura. De Laura. Pero es una pendejada. Entiendo. Hablo de la percepción del votante. O sea, quieren levantar. O sea, están haciendo lo que quieren hacer y todo, pero ¿sabes qué? La gente que a veces quiere ayudar no ayuda tanto. Pues mírase lo que están con Mara también que son bastantes. Así es. De la actual administración. O sea, todos buscan dónde ir. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se gana una elección? Porque todo se basa en percepciones, las campañas. ¿Cómo se gana? Platiquemos cómo se gana una elección. ¿Cuándo es el día en donde la gente decide ir a votar? Yo creo que esta elección va a ser la elección más barata del mundo. No lo digas. Se lo van a creer y luego ya lo va a ver, hombre. Jupit, no te va a tocar lo que pasó la elección. No lo digas. ¿Estás viendo? Esta elección va a ser la más barata de Quintana Roo. ¿Por qué lo dices yo? Porque cuando una elección es muy complicada. Es muy cara. ¿Cuándo es? O sea, ¿en que cara a qué te refieres? Cuando hay... O sea, por la organización. Por ejemplo, la del 2016 fue muy complicada. Puta, una elección donde de Mariuso Gómez contra Carlos Joaquín fue sumamente caro. Mucha lana. Lo sé. Mucha lana se llevó Jupit. Andaba con un costal en esa época. No, no, no. Tienes ideas. Ni pantangón, que yo me he enterado por lo menos Jupit se llevó puta cien mil de un lado y cien mil de un lado. Tampoco. Más, dicen, no me lastimas. No, no es cierto, no es cierto. Es que es cotarrales. Sí te lastimo, pero no es... Fue más, fue más. Fue más, fue más. No, es que una elección donde hay una competencia muy grande, por ejemplo, si esta elección estuviera en la boleta Mar y Palazuelos, pero no está Palazuelos, hubiera sido muy, muy costosa para ambas partes. Pero una elección como esta donde prácticamente Mara, puta, está nadado de muertito, va a ser muy barata. la gente que le quiera apostar a Mara no le puede cobrar a Mara. Además, no le tiene que cobrar a Mara. Tiene que apostarle a Mara. ¿Sabes? Si le empiezas a cobrar a Mara a Jupit, ya te jodiste. ¡Corte, por favor! ¿Qué me pusiste? ¡Toma en el rojo de caballo de palo! ¡Me voy! ¡Vinego caballo de palo de fruso para Jupit! Un close-off con música suave. Y bueno, la realidad es que también hasta la fecha se dice que las encuestas son de quien las pague, pero hasta el momento todas las encuestas no están como gran, con una gran distancia a Mara. Olvídate de las encuestas. Es que realmente, Miguel, la élite política del Estado se hizo notar. Y yo vengo manejando este argumento desde el año pasado. Mira, el Niño Verde estaba nadando de muertito porque Andrés Manuel López Obrador le había dado toda la concesión para que él decidiera todo lo electoral, dándole resultados muy claros a Andrés Manuel. Pero el Niño Verde ofendió a la clase política estatal y a la élite política estatal. Y creyó que él podía resolver todo. Pero cuando se dio cuenta que no podía resolver todo y Palazuelos fue uno de los entes importantísimos para este elemento que me estoy diciendo, cuando se dio cuenta que no podía resolver todo, tuvo procesosamente que respaldarse en la élite política estatal. Y la élite política estatal le resolvió el gran problema en el que él estaba metido. Porque si él no hubiera negociado con la élite política estatal, seguramente Palazuelos podría ser el próximo gobernador. ¿A nivel nacional? No, pero a nivel nacional no tendría que ver la reforma energética. Por eso, pero no tendría que ver la reforma energética. Estamos hablando del Estado. Estamos hablando del Estado. Entonces, ¿qué sucede? Que se reconfigura todo. Es más, el hecho de que Maribel Villegas haya negociado y haya hecho las paces con Mara y va a ser la próxima presidenta del Congreso del Estado. A lo mejor hasta va a haber una reforma para que la jugocopo en el Estado signa a su madre y Maribel sea la presidenta permanente. No sé, a lo mejor. Pero bueno. No les des ideas, cóbrasela. No, es la verdad. No, pero sí lo van a hacer. Porque todo se puede. Ya todo está planeado desde antes. Pero bueno, la presidenta del Estado del poder legislativo y próxima va a ser Maribel. Porque todo se puede. Entonces, para que se haya negociado todo eso significa que tuvo que haber mano del Estado. y entonces el Niño Verde tuvo que entender que en Quintana Roo que no gobierna gobiernan los quintanarroenses. Y quien lo dejó gobernar durante mucho tiempo y ya no era su tiempo. Hoy por hoy quienes deciden son los quintanarroenses. Obviamente hay una cúpula. Bueno, pues sí, siempre la ha habido. Es la élite. ¿Los quintanarroenses deciden? Sí. La élite. La élite. La élite. No es ciudadano. No es ciudadano. No es ciudadano. A ver, a ver, a ver. Como consecuencia del trabajo que han hecho por mucho tiempo derivado al resultado de esa chamba la gente que lo ha recibido completamente o de manera directa. yo considero que eso es una de las causales por las cuales la gente de alguna manera empezó a levantar la voz. Se ha empezado a manifestar. Ya no se deja la pregunta, digo, para analizar y comunizar. Cuando habíamos visto que la gente se atreva a enfrentarlo, a encarar a la autoridad como lo hace hoy día, a levantar la voz. Hoy en día la autoridad está obligada por primera vez a trabajar para que la gente se calme. Antes era muy fácil llamar a un líder, negociar con él y que el líder baje las cosas. Hoy en día es descubierto que los líderes ya no son líderes de nada. Ahora hay que llegar con la gente. ¿Cómo arreglamos con la gente? Resolviendo el problema. Se arregla y se calma. El mismo constructo social está empezando a transformar el gobierno. Por eso incitamos todo el tiempo y considero que en esta elección va a ser muy importante la participación del medio de comunicación. Es por eso que nosotros nos organizamos para hacer el Foro 360 para saber realmente planchar la zona e invitar a la gente en su momento para que participe. yo creo que hoy en día más que nunca todos tenemos que jugar un papel muy importante y los medios tienen que empezar a retomar el papel que por mucho tiempo dejaron de tomar. Tenemos que empezar a trabajar en unidad para poder construir un Estado tan grande como el que somos porque entonces no solamente le quedaría ¿de acuerdo a lo que yo pienso? Grande el Estado a un gobierno sino también le quedaría grande un Estado a su ciudadano. creo que es momento en que todos absolutamente todos empecemos a participar de manera directa ¿cómo? No importa colores participa escucha y yo creo que ese es el trabajo que vamos a estar haciendo en próximos días presentándoles a ustedes el trabajo el recorrido la trayectoria de cada uno de los participantes para que al final sea el ciudadano quien por primera vez tome el control del Estado y juntos transformemos con nuestro voto digo es una opinión muy personal pero creo que la situación y todo lo que nos ha pasado digo incluyendo el problema tan grave con COVID que es un problema mundial todo ese tipo de circunstancias nos han llevado a un punto en el cual hoy entendemos que es nuestro Estado y que tenemos que hacer algo para vivir de una manera diferente porque nos ha llevado la trampa en los últimos años no sé ustedes cómo lo vean aquí en Cancún que vivimos en circunstancias distintas pero yo sí te comparto lo que vivimos en la zona sur que es bastante triste ¿Qué ha hecho yo? ¿Qué ha hecho yo? ¿Qué ha hecho yo? ¿Qué piensas tú de lo que hice yo de la plática? Sí, sí, sí de lo que hice lo que hice para lo que ha dicho bueno ciertamente pues el sufragio que tiene Ciudadanos lo tiene que tenemos la responsabilidad realmente tenemos votaciones donde pues sabemos que el gran enemigo es el abstencionismo que mucha gente todavía no cumple con eso y que hay un desencanto por los partidos políticos tenemos que esperar elecciones tan trascendentables como las de un presidente de la república o como un gobernador para poder lograr un poco más de participación ciudadana creo que ese sigue siendo el reto de que las personas que están yendo a buscar el voto que lo hagan de otra manera porque hay un desencanto en las generaciones los jóvenes ahora no saben ni quiénes son los candidatos necesitamos una nueva clase política que logres despertar eso y bueno y también hay que decirlo o sea el quien sea que llegue no va no tiene la varita mágica tenemos un gobierno en el estado muy endeudado yo también estoy diciendo algo muy chido y me atrevo a interrumpirte por eso lo que está sucediendo ahorita es precisamente eso que todo lo que se está armando electoralmente es para que los jóvenes no tengan el menor interés de saber ni quiénes son los candidatos ni de qué partido son ni a qué se hagan este cargo de realmente quien estaba despertando ese interés era Roberto para su nadie nadie de los jóvenes tiene ese interés así es es chistoso pero pero es real ya recién la beca de 4 mil pesos al mes no es tan real no les importa si les preguntas hoy en día muchos de los jóvenes dicen usted es Morena quien me lo da yo si salgo a votar si llegaras a ir a votar lo voy a hacer por Morena exacto y todavía el efecto interesante no lo recibo yo pero sí mi madre pero sí mi padre mi abuelo exacto ¿y tiene en serio que te va a volver? no, ya no había para decir nada un poquito pero es interesante es un efecto interesante o sea no podemos hablar o decir es una realidad cuando realmente los jóvenes si están recibiendo también un beneficio ahora yo sí creo que hay un porcentaje tal vez el mínimo de los que reciben esos apoyos sociales que no van a votar por Morena un mínimo claro pero es un mínimo pero la mayoría sí ¿sabes qué? igual pasa por ejemplo en el campo ya que tocas ese tema así rapidito te lo voy a comentar por ejemplo la gente que cobra el campo mexicano pro agro o cobra el programa para bienestar una lana que le llega cada año si tienes dos hectáreas tres hectáreas que cobras unos nueve mil peros aproximadamente este año son bastante este año están revisando todos los terrenos por ejemplo tienes que dar un croquis y la gente llega va a tu terreno revisa si en verdad te has trabajado pero este año como es de elecciones no va a pasar nada lo van a brincar y te van a pagar por adelantado y obviamente el otro año si ya si no tienes nada te van a borrar de la lista de los que te daban el año aparentemente entonces eso también incluye bastante que la gente va a decir pero esto también lo hacía el PRI si no de hecho todos los partidos lo han hecho el PRI cuando estaba que por donde le llegaba el campo por ejemplo le llegaba por la zagarpa no había programas no te veamos el primer escándalo que le hicieron a Carlos Joaquín en el 2016 los campesinos que yo supongo que tú estabas ahí de líder siempre he sido líder el de la entorcha ¿no? siempre porque no recibían su mesada eso es un juicio eso que les hicieron por eso el escándalo era porque ellos no recibían su mesada pero no recibían su mesada porque cuando llegó Carlos Joaquín no sé quién chingados era el pinche director o el secretario encargado del tema les exigió este un esquema ahí reglamentario la chingada y no lo cubrieron y entonces pues no te pagamos y ellos estaban acostumbrados a no presentar ningún esquema y solamente cobraron puta fue cuando cerraron la carretera la chingada y entonces surgió el tema de que no es que solamente lo agarran el dinero para tomar las chevas yo pensé que hablabas de los 5 mil caminas que pasaron por sedar pues no sabemos dónde quedaron no de eso tú sabes otro tema aparte ahí le vamos a platicar interesante ¿no? o sea interesante hay muchísimos temas para platicar pero bueno yo creo que lo más importante que podemos abordar digo esto fue como un inter creo que no sé si Pico esté de acuerdo conmigo creo que lo que debo de abordar es cómo podría ser o estar conformado el próximo congreso es correcto eso es muy importante lo que te iba a decir y es parte de las cosas que la gente no entiende no entender hay algo que debemos estar muy claros la gente está confundida está tan confundida que incluso gente como nosotros que de repente puede estar más letrada en el tema yo lo he visto con compañeros también están confundidos si la gente que debe de estar en el tema de hoy de un libro político importante no sabe cómo están las cosas pues ni no los demás y la verdad es que al final de toda esta cuestión va a elegir una marca va a elegir un programa de beneficios va a elegir todo lo que sea correspondido en cuestiones de obras lo que la gente pueda tener la percepción sin embargo creo yo que hoy lo que debemos de estar muy abusados porque tienes toda la razón el Congreso del Estado pasa a una relativamente a una un interés inferior cuando no debe de ser así en el interés en el Congreso del Estado ese poco interés que le damos a los ciudadanos hace que tengan la conducción real de las cosas que van a suceder si tuviéramos un un verdadero Congreso que sea ciudadano que más bien que sea representativo tuviéramos ese equilibrio no lo hay hay acuerdos políticos hay acuerdos políticos y lo sabemos todo lo que vamos a ver hoy entre campañas de diputados y entre campañas de la gente que no se ve gobernador o gobernador pues simplemente son cosas que ya están amarradas nosotros como ciudadanos lo que debemos hoy es tratar de informarnos que yo dudo mucho dudo mucho que podamos en unos pocos dos cuantas dos meses en dos meses informarnos lo suficiente pero lejos de informarnos creo yo que no van a poder llegar a ser los compromisos reales los que están al frente de las campañas y eso si me puede preocupar de una forma porque de alguna manera el discurso aguanta el papel aguanta cualquier discurso nosotros nosotros somos productores todos podemos hacer un buen spot les van a hacer un buen spot a todos una sonrisa cálida un buen speech todo aguanta para que alguien se cautive el problema el problema real de esto es cuánto compromiso de verdad va a llevar y cuánto se va a resolver pico amigo discúlpame que te interrumpa te hago una pregunta no pero es una pregunta de modo reflexivo como aquí en la mesa cómo no va a estar confundido el ciudadano cómo no no se va a sentir desorientado ante un congreso que cerró tres años hermano cómo no va a estar confundido cómo no le va a dar ese poco interés si durante el tiempo más importante que debió haber estado al frente regulando viendo en una crisis mundial se escondieron todos y se fueron seguían cobrando y dejaron cerrado ese edificio dejó de existir sólo cobró importancia cuando las mujeres feministas lo tomaron cómo no van a estar confundidos considero darle un aplauso a los amigos diputados porque hizo un excelente trabajo lograron eso que la gente les dé generar importancia para que puedan hacer a sus anchas lo que sea pero en verdad es una vergüenza tres años cerrados con eso y si están confundidos Paco amigos a tal grado que hoy las saltadas de partidos renuncias o sea la gente no puede no puede la gente está en lo que está la gente está estudiando no está trabajando está emprendiendo no está directamente analizado como tal vez nosotros es nuestra chamba estar viendo todos los días información una campaña política es un producto que van a vender insisto en que a mí lo que me preocupa no es tanto lo que vayan a decir sino lo que nosotros podamos no entender que hay que comprometerse claro y bien decía Jonathan yo coincido con él la gente no elige vamos a elegir más bien las opciones que ellos se pusieron de acuerdo me parece que dentro de las opciones que van a hacer yo igual pienso lo mismo no tengo yo no tengo duda alguna hay una ganadora ya en antesala me parece que hay muy poco que hacer lo hemos repetido platicado muchas veces en cada calle de este México y en cada calle de estas ciudades de estas ciudades de cada municipio del estado hay beneficiados con becas abuelitos como la gente está con su bolsillo la gente con poca información y más confundida lo único que va a entender es que me agarro de acá porque la última a lo mejor de los últimos se va a preguntar por quien votamos y la gente va a decir vota porque te está dando son las realidades que vamos yo creo que son las realidades que tal vez esas si digamos Paco ir recogiendo de la gente claro como 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 se va informando y ahora creo que también tienes ese pulso si va modificando y a lo mejor vamos entendiendo en eso que hablábamos Miguel vamos entendiendo que si estos sondeos que queremos hacer con la gente ellos van teniendo mejor información lo dudo más bien van a tener percepciones del momento si creo que hay que tomar también en cuenta algo que precisamente ha perdido peso el Congreso del Estado el Poder Legislativo porque no ha sido la balanza con el Ejecutivo hemos sido siempre ha sido dominado podemos recordar que cuando llegó este gobierno aun cuando estaban en desventaje podía quedar la Gran Comisión para el PRI y sus aliados intervinieron y lograron darle la vuelta y se quedaron con la Gran Comisión y después vinieron las reformas para que entrara la punta de gobierno y coordinación política al que más le ha beneficiado precisamente esa acción nacional Morena perdió la oportunidad en el primer año con sus conflictos internos y de ahí en fuera tuvo la mesa directiva en el segundo año y ahora cierra para proteger pues todo lo que ha sido cuestionando como por ejemplo las ayudas sociales todos los temas en los que se ha sido cuestionado el Congreso del Estado entonces no ha sido ese contrapeso los ciudadanos pues no se sienten representados por sus legisladores y eso sin duda es un punto que no ha no ha generado ese interés de la población o sea tú puedes preguntarle a una persona ¿quién es tu diputado? ¿qué representa tu distrito? ¿qué sabes que ha hecho? estos informes que dicen que hacen realmente no logran permear a la ciudadanía y muy poco muy poco yo creo que eso va a cambiar en esta oportunidad pues déjame decirte Miguel que sí que los diputados los que no trabajaron con Mauricio Paco durante el tiempo de la pandemia pues hoy en día lo están haciendo podemos ver al diputado Edad Garza del partido Morena que ha empezado a recorrer la isla la isla de las mujeres regalando despensas arroz pico aceite pero aquí lo más importante es que se toma la foto con el abuelito que no tiene playera que no tiene chanclas que está casi prácticamente en short en bermuda y los subrayores sociales para mostrarle a la población para mostrarle a los diputados que están chanjando por las mujeres ¿no? no, no, no bueno el detalle aquí es que cuando va a regalar la despensa que no cuesta ni 150 pesos que se la regala el mismo gobierno del estado pues lo hace con sus roles lo hace con su rete esplada con su camisa mucho no, no, no pero no solo eso está trabajando intensamente porque ahora ahora se dedica a levantar la bolsa a tratar de que la gente no se le acerque a la candidata ahí lo ves desesperado lo que jamás hizo con la gente tener cercanía hacer su trabajo no solo él muchos de ellos hoy los vemos desesperados tratando de quedar bien con la persona que va a jugar por la bonatura levantando bolsa ahora abrazando gente delante de ella no nos hagamos tontos porque al final de cuentas un diputado no puede ser mucho quien le paga a los diputados quien le paga a los jueces quien le paga a los funcionarios públicos quien es la persona que manda todo el recurso en el estado quien es la que manda y la que dedica la que dice es la que tiene la última palabra se llama Teodoro de la CEPIPLAN y por cierto Joanet es tu tía hoy por cierto ya se fue de la CEPIPLAN se fue no no oye me digas hoy se fue ahí está y se fue Gerardo Mora aparentemente es lo que suena muy fuerte no el gobernador lo dijo pero no es cierto el gobernador lo dijo ya se fue Mora y Teodoro ahí está la desbandada obviamente ya sabes ya sabes por aquí creo de este lado la idea es proteger a la sanitaria CEPIPLAN ¿por qué protegerla? ¿de qué? ¿por qué? o pagarle algo no se ha portado bien yo no puedo hablar normal de mi tía es paterno o materno es materno o sea la verdad es que este tipo de cosas que comentabas tú Miguel acertaste en algo bien muy bien oye me gusta que practiquemos porque eres bien inteligente fíjate uno de los estrategas que armó todo el congreso es Eduardo Martínez Arcila estuvo tres años en Arrugococo sí claro es Chalán pero pues obviamente Miguel Ramos sí sí cierto tienes razón tienes toda la razón tú es Miguel Ramos él estuvo tres años en la Fugococo luego ahorita sí pero lo que tú dijiste es importante porque en el primer señor Peña no sé ahí hubo injerencia también de Arcila de alguna manera como Chalán el que movía todo en la segunda lo mismo y ahorita él cierra él cierra faltan pocos meses para que se vaya y pues como si no pasara nada en el congreso pero va a regresar amigo no 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 va a volver va a regresar va a regresar va a volver va a volver no regresa nada lo que hay lo que hay ¿y Teodola va a regresar? no mira yo mi pronóstico es el siguiente Eduardo Martínez Garcida ha sido el peón de ese sexenio para todos los usos del pan mi pronóstico es que si algo sale mal si algo sale mal él va a ir a la cárcel ¿eres Moni Vidente o qué? tráganla tráganla no pero falló no falló porque algo no sale mal ajá pero si algo sale mal él va a ir a la cárcel porque mira te voy a decir una cosa las denuncias de esta ahogada ¿tu sobría de la cortez? ¿Fabría de la cortez? Fabría de la cortez no surgen de la nada ¿no surgen de la nada? Fabría de la cortez es parte del sistema ¿será? creo no surgen de la nada surgieron precisamente para pegar a la pared a Eduardo Martínez la que se creía poderoso en el sexenio de Carlos Martínez y yo creo que ya pegado a la pared él tuvo que ceder a quien en determinado momento él despreció en el equipo de Carlos Martínez y entonces bueno ya le dio un chance la charla la charla ¿sabes algo que nosotros no es? mira yo no lo dice como que pula para decirlo ¡dilo! no te va a marcar no te va a marcar las denuncias siguen ahí ¿quién maneja las denuncias? siguen ahí es el gobierno por eso y y son denuncias que de pronto suben de tono y después bajan de tono y suben de tono y bajan de tono pero ahí están pero no se quede abrigada ahí están ¿no? entonces si Eduardo Martínez Sarsila se vuelve una pared de zapato voy a acompañar a mi mente en la cárcel ¿no? si no suben una pared de zapato no pasa nada no pasa nada pues que ponga su santo de cabeza para que no pase nada amigo no mira hasta ahorita él se caga de risa de cualquiera y sigue fondeando ¿no? y sigue fondeando él no tiene problema el año de Hidalgo que vergüenza ¿no? tener una gran oportunidad para hacer algo y simplemente hacer lo que hacen siempre todo lo que tú dices es idealista imagínate ¿y? la vergüenza con cuánto se quita eso no lo habíamos platicado la diferencia entre una persona moral y una inmoral es que la inmoral lo descubren ¿no? no, no ¿cuánto cuesta quitarte la vergüenza? ¿cuánto le cuesta quitarte la vergüenza? claro, claro el valor es interesante o sea y no es por una cuestión de un valor idealista no es gripa pero lo que voy a decir no es una cuestión de un valor idealista es que ellos a diario salen a vender eso pero lo que dicen no es lo que es y ese es el problema que hay que interpretar lo que ellos dicen y eso es una bronca muy grande esperemos que todo esto que ha sucedido como resultado traiga algo que realmente sea benéfico para todos yo considero que a pesar de los pronósticos que muchos dicen que viene un gran deterioro yo creo que vienen tiempos muy buenos para Quintana Roo y que es importante empezar a prepararnos para todo lo que viene ¿no? así es pues sí eso eso igual yo no creo y también viendo algunos candidatos por ahí que ya están sacando están usando las manos y que ya quedaron palomeados creo que puede haber en el Congreso del Estado una variedad de colores ¿y si quedan saúl? yo pienso que puede haber una variedad de colores no voy a hablar de uno nada más voy a hablar de en general ¿consideras que el efecto puede haber puede haber una variedad de colores puede haber una variedad la gente igual ya no es tan tonta de alguna forma y le apuestan mucho a la gubernatura que gane ok y gane Mara en el sábado pero en el Congreso sí va a haber con diferentes colores es distinto y eso como resultado del trabajo de tres años de un Congreso cerrado chica sí, o sea, el efecto y hay personajes muy interesantes ¿crees que le gane a Mara en el sábado? ¿crees que le gane a Mara en el sábado? ¿crees que le gane a Mara en el sábado? yo creo que le gane a Mara en el sábado yo sí creo que sí y también creo que va a haber algunas zonas pero también creo que van a ser las pocas donde le van a dar voto a otros a otros partidos a la diputación o sea, es decir y lo digo no por Mara en el sábado lo digo por Andrés Manuel todavía el peso de Andrés Manuel es muy importante y todavía ese peso va a reflejarse a menos de que el 10 de abril la gente vote en contra de Andrés Manuel para su relegir que no va a pasar que no va a pasar oye, y un programa de ser armado con toda la funcionalidad que hay entonces considerando considerando que no pueda suceder va a haber un voto muy cabrón para Morena para Morena entonces ahí es lo que tenemos que vernos nosotros independientemente de Mara porque creo que Mara representa o sea, es decir el voto del candidato o de la candidata gobernadora representa un punto y aparte creo que quienes necesitan realmente el voto de Andrés Manuel son los candidatos a la diputación es mi percepción habrá que ver las listas ahorita por ejemplo se acaba de definir ya las listas de movimiento ciudad en los días siguientes ya que se estén definidas ya las listas ya que ya está en la campaña porque eso lo hemos platicado esto es como el desastre en el box todos son muy barulocones ya hasta el día de la arena y los madrazos es cuando empezamos a ver pero yo también coincido con algo con lo que se ha expresado acá quien tenga trabajo político real sobre todo en esos municipios donde hay donde ha quedado por ejemplo el líder ¿no? el líder natural que está de ser que no hayas sido elegido por Morena les va a dar una batalla una competencia puede ser mira y no no es no es infalible Morena ya lo vemos por ejemplo en solidaridad a mi me consta yo los cuatro meses de dos meses cuatro meses de la campaña antes de la campaña estuve ahí yo yo juraba que iba a ganar iba a volver a ganar Laura Laura Bernstein nada más el peso específico de Villas del Sol ¿no? era de ella y de repente mira te pierde ¿no? porque hubo un trabajo y hubo recursos a morir pues la muerte puede ser ahora igual y puede ser que hay un trabajo político respaldado también por un un activismo que puedan implementar pero si se equivocan de candidatos yo estoy conocido con Jonathan no tiene nada que hacer con una marca tan poderosa y respaldada por por Ambo tiempos esperemos que tomemos la decisión adecuada y sobre todo hacer la invitación sobre todo a los políticos que van a participar en los próximos días prepárense amigos prepárense ya en una política de Estado prepárense con proyectos prepárense realmente dándole el interés y la importancia del ciudadano vienen tiempos importantes digo participen yo creo que es el momento hasta luego bye bye y y Gracias por ver el video.